Al menos 31.000 denuncias fueron registradas por el Instituto de Defensa al Consumidor sobre la tarifa en el consumo de energía eléctrica. La gente se queja de la alta facturación. En ese sentido, la gente dice que le han salido porque hay veces no es el consumo real que ellos tienen, sino que le hacen un estimado en la factura cuando no hay medidor. Y en ese estimado dice donde están siendo golpeados, pues prácticamente porque realmente no le están cobrando lo que ellos están consumiendo. Según el INDEC, la empresa Disnorte Disur debería explicarle a la población las soluciones correctas a los distintos casos de facturación disparada, ya que el velar por un mejor servicio debe ser prioridad, puesto que este recurso es importante para vivir y resulta de golpe duro para la economía en cada hogar. En este sentido, la empresa también, nosotros sabemos que la empresa está en manos del gobierno, pero no es política del gobierno, son de los funcionarios que tiene ahí, son de esos funcionarios que están ahí que no están jugando su rol como debe ser. Permiten todo, pues, y aquí no se puede estar haciendo eso. Por otro lado, las anomalías en los costos de las facturas han disminuido a 500 para 2021, en comparación con el año 2020, reflejando ser un progreso, pero la población necesita ser educada para que empleen un ahorrativo consumo.